Hey que tal chicos y chicas, bienvenidos a una partida en la top lane con Jax En esta partida de ahora voy a ir contra el nuevo campeón que acaba de salir, que es Kale Bueno, no es que acabe de salir, es el reward, bueno, es otro campeón totalmente diferente, lo ahora vais a ver Ya hablé de Jax en otros vídeos, pero repito, Jax es un campeón bueno en todas las fases de la partida Es especialmente bueno en late, pero no quiere decir que no sea bueno en early Y justo lo contrario pasa con Kale, que es especialmente mala en early Y es este campeón que acaba de salir, lo tienen que buffar, le tienen que cambiar, le tienen que hacer algo Porque actualmente es de los peores champs del juego, sin ningún tipo de duda Y os voy a demostrar como en esta partida, ya la estoy derventando desde el minuto 1 Desde el minuto 1 amiga, bueno el minuto 2, pero me entendéis El caso, que chavales, que Kale es un campeón muy muy débil, no lo juguéis todavía, lo tienen que cambiar, le tienen que hacer algo Y de hecho, es tan malo este campeón que me va a permitir lograr ser extremadamente importante en esta partida Al nivel que se puede ver en el título, que es un puro 1 contra 9 Mostraré la gráfica de daño al final, es acojonante Pero vamos a ver, el matchup, Kale, sabéis chavales Bueno, entre que la mato ¡Uy Dios mío ese flash! ¡Uy Dios mío ese flash! Que aparte de ser malo el campeón, es malo el jugador Nada, estás muerta amiga, ¿qué hace? A la tomar por culo De hecho no me hacía falta ni el flash, lo he gastado por gastar porque ya tenía la Q Y la podía haber matado con la Q, no sé Bueno, el caso es que no vale para más Y aparte, el jugador tampoco está poniendo de su parte Esta partida es de diamante, no estoy jugando en las Murph Esta es mi cuenta main Y lo que os venía diciendo, Kale, es un campeón A ver cómo os lo explico Actualmente es el peor campeón del juego Probablemente hasta el minuto 11 donde se convierte en un campeón decente Al minuto 11 es un campeón normalillo Y al minuto 16 es muy, muy, muy buen campeón Pero ¿qué pasa? Que llegas al minuto 16 Y bueno, al minuto 16, perdón, al level 16 Y ya se acabó la partida, no, no hay más partida Lo siento, it's over, bro Así que te coges un campeón como Jax Que tenga saltos, cualquier campeón que tenga saltos O incluso Darius que tiene un grab Cualquier campeón que tenga algún tipo de engage Ya sea de CC o de saltos O de lo que sea, que lo tiene la mayoría Todos tienen algo, excepto yo que sé Hay excepciones que no tienen engage Pero la mayoría de los campeones O tienen salto, o tienen CC O tienen algo para acercarse al enemigo O forzar una pelea Pues cualquier campeón de estos Que sea más o menos bully en línea Como lo es Jax Que a pesar de ser un campeón de late game También es muy bueno en early A pesar de que le nerfearon en early Para que no fuera tan bueno en early Y sigue siendo bueno en early Pues... Ya vais a ver Ahí ha pasado algo Ahí no le he dado con el autoataque El caso es que... Ya veis que le estoy dominando Le tengo muy cerca de la torre Esto es malo para mí Debería pusear hasta la torre Para que la propia presión de la torre Me devuelva la oleada Justo al contrario Justo hacia la mía Pero la parte buena De tener todo puseado Es que me permite hacer rotaciones Como esta A ver si consigo algo por aquí No, no creo No creo, no creo Ya está muy lejos esto Está muy lejos Bueno, mi equipo de momento Ha matado a alguien Yo he matado a Kayle Vale, está bien mi equipo No obstante Vais a ver Que esta partida en concreto Es bastante 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 Un lucky Mi equipo Es decir Le tengo que echar Todo el equipo a la espalda Cosa que siendo top laner Como ya sabéis Los top laners Es muy, muy, muy difícil Y según subáis de elo Vais a ver Que cada vez es más, más, más difícil Echarse el equipo entero a la espalda Pero Y Pero gracias a Kayle Que está poniendo todo de su parte Para que lo consiga Vamos a ver Cómo se desarrolla esta partida Nada Aquí Es abusar Abusar del campeón O sea Kayle es A ver cómo os lo explico Con otro ejemplo Kayle Ahora mismo es Una de carry a melee Hasta el minuto 11 Que es cuando se pone ya Con rango permanente Pero Hasta entonces Es una de carry a melee Y Y como es una de carry a melee Lo siento mucho Pero es algo Súper, súper, súper abusable No sé si le van a cambiar algo Le van a hacer un mini rework O le van a mejorar mucho No sé La verdad No, no tengo ni idea De lo que van a hacer Pero actualmente Está en el berretedero Y De no ser por ella Dudo mucho Que con Jax Ahora mismo Llevase dos kills Y le estuviese dominando tanto Vale Me iba a hacer el Tiamat Pero No quiero pusear tanto la línea No todavía Es muy importante con Jax El Tiamat Es muy necesario Para hacer split push Para ejercer una presión constante Para farmear más rápido Que Ya os lo he dicho en otros vídeos Farmear más rápido Es oro Porque cuando farmeas más rápido Te llevas el oro Y aparte Puedes hacer rotaciones Conseguir kills O conseguir un cangrejo del río O hacerte parte de la jungla O ir a otra línea y farmear Entonces Eso al final es oro Y el Tiamat Es un ítem Que te da oro Por ese motivo Pero todavía no lo quiero Porque quiero mantener la línea Eh Ay que bonito ese farmeo ahí Quiero mantener la línea Lo más controlada posible Y lo más cerca de mi torre posible Y me he pillado el brillo Porque Con Jax El brillo Bueno con Jax Y con cualquier campeón No Pero con Jax en específico Para hacer Tradeos de burst damage Es brutal Combinado con el nivel 6 Es un daño irrisorio Hace demasiado daño El brillo Sobre todo en early Si te lo compras de De primeras Antes del minuto 12 Por ahí Si te lo compras rápido Tienes Un early En burst damage Brutal El mítico Salto Auto attack Y W Que sale con el brillo Y sale con la pasiva De la ulti Y todo eso Que Le bajas El 40% de la vida Solo con eso Salto auto attack Y W Ya desde nivel 6 De Jax No tiene sentido Este campeón Yo os lo digo Jax Está Broken Jax está roto Jax le han sacado Una runa Que se llama Conqueror Que le va muy bien Jax le han sacado Un ítem Que se llama La lanza de Chojin De Chojin Del rapero De Chojin Que le va muy bien Y Jax tiene buen early Jax tiene la capacidad De saltar De esquivar Autoataques De De ser tanque Sin tener ítems De tanque Con la ulti Es una barbaridad Es un champion Que es una barbaridad Y lo recomiendo muchísimo Tampoco es excesivamente difícil No sé dónde está Kale No sé qué está haciendo Con su vida ¿Vale? Creo que se ha ido a hacer la Y ni me pega la torre Creo que se ha ido a hacer la jungla Pero bueno A ver A ver A ver Lo que os decía Chavales Tercer autoataque El de la pasiva El de la pasiva De la ulti Con la W Con el brillo Y ya lo estáis viendo A ver Kale Muy buena ulti Muy interesante Adiós Ay dios mío A ver Kale Te tenías que haber ido a base O sea Te tenías que haber ido a base Porque lo que estaba intentando hacer Kale ahí Era baitearme Debajo de la torre Para que me pegara Con su ulti Matara la torre Mientras yo no le podía hacer nada Pero Claro Lo que no sabía Bueno Lo que sí que sabía Y no ha tenido en cuenta Kale Es que literalmente Estaba a un golpe De que yo la matara Y Obviamente Pues no vas a poder Prever O sea Reaccionar a un autoataque De Jax De hecho lo puedo Lanzar así como que Ey que lo voy a lanzar Y luego lo cancelo Para baitearte Que es justo lo que he hecho He hecho la de Que voy a por ti Que voy a por ti Que no Que es broma Entonces te tiras la ulti Y no hay más que hacer Madre mía Madre mía Me llevo la plaquita Me voy Tranquilamente Mirad el oro Que tengo 2000 de oro Más los ítems Que tengo comprados Minuto 9 Me he llevado 3 kills Más las placas Repito Las placas También están broken Es decir Si te logras llevar la torre Antes del minuto 14 La ventaja que ejerces La ventaja que tienes Es abrumadora Es Si la sabes Si la sabes Administrar bien A no ser que tu equipo Esté jugando contra ti Vas a poder ganar La partida O vas a poder Ser muy 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 importante La partida Vale aquí hago un teleport abajo Porque les están diveando Y tal A ver que consigo aquí Con este teleport Vale saltito por aquí Saltito por allá Vamos Venga ahí una cosa con Jack Que está muy guay Ay no le pillé No le pillé a Rakhal Ay me la mató Y no hice nada Me la mató Y no hice nada Tío Que mal Pues me llevo este Ala Premio de consolación Que rabia Podría haber salvado Podría haber salvado a Kaisa Si hubiera gastado el flash antes Bueno Que se le va a hacer Que se me ha muerto La pobre Kaisa Y no he podido evitarlo Bueno He podido evitar Pero no lo he hecho bien Lo he hecho muy tarde Nada Me vuelvo a línea He perdido una oleada Porque Kale me lo ha puseado Se ha llevado la parte Una plaquita de la torre Pero bueno me ha llevado un kill Podría haber salido mejor Y me podría haber llevado dos kills Y aparte salvar la vida De mi aliado Pero bueno No se puede todo en la vida Chavales A ver Kale ya tiene autoataques a distancia Pero solo cuando tiene La pasiva cargada Si no sabéis como funciona Kale Es un poco complicado de explicar Tiene diferentes fases Os recomiendo que veáis El spotlight Es decir La presentación del campeón Ya os digo que está En la absoluta Mierda O sea Este campeón No vale para nada Ahora mismo No vale para nada Ningún elo es recomendable Ni en low elo Ni en high Nada Ni en ningún lado Es recomendable Kale Porque tarda demasiado En ser efectiva ¿Sabéis lo que pasa Con estos campeones? Como Kasadin O como Gunplan Que necesitan un escalado Necesitan un tiempo Bueno vale Pues esos campeones Como Kasadin y Gunplan Pues al menos tienen rango Y tienen la capacidad De De aguantar Farmeando A una distancia prudencial Y Más o menos Aunque no sean muy buenos En early Mamá Aunque no sean muy buenos En early Pues pueden Esperar al late Sin excesivo Problema Pero Uy no llego No llego Me voy Me voy Me voy Me voy Tranquilo Pero lo que pasa con Kane Es que no tiene Absolutamente Ninguna característica Defensiva Más allá de Darse velocidad Y vida Con la E Que bueno Está bien Pero no es Definitorio Lo que lo convierte En un campeón Especial Frendente Fácil de abusar Y más si se juega En el top lane Que es una línea larga Porque dice Va juego Kasadin Que está en el medio Como lo veis en esta partida Pues Kasadin Mal que mal Lo único que tiene que hacer Kasadin Es sobrevivir En una línea corta Hasta nivel 6 A partir de nivel 6 Vale que Kasadin No sea una puta destrucción Masiva con nivel 6 Y sea un campeón Bueno Que está bien Pero sin pasarse Pero ya tienes un campeón Que tiene un flash Cada 4 o 5 segundos Ahora aquí mi Talon Que decide regalarle un king Precisamente a Kasadin Que es un campeón Excesivamente bueno En late game Kasadin es este típico campeón Que se suele decir Si llegas al nivel 16 Puedes ganar tú solo la partida Si llegas al nivel 16 El equipo enemigo ha perdido Etcétera, etcétera Pero que pasa Que Kasadin Pues tiene una línea Del medio Que es corta Y vale que sea un campeón Muy débil en early Pero ya con nivel 6 Puedes escapar Y puedes Mal que mal Puedes manejarte Sabes Puedes buscar un kill Cuando viene tu jungla Puedes hacer cosas No es la hostia Pero puedes hacer cosas Y no estás 100% expuesto Pero Kayle Es un campeón Que desde el nivel 1 Hasta el nivel 11 Es melee Es melee Hasta que Hasta el nivel 11 Vamos Si que es cierto Que si pegas 5 autoataques A partir del nivel 6 Ganas rango Pero tienes que pegar 5 autoataques Y eso no pasa siempre Y mira al pobre Kayle Que ahora mismo es melee Es un campeón melee Que no tiene absolutamente nada Para defenderse de mi Salvo su ulti Que bueno Si está bien Pero tiene No sé si tendrá 120 segundos de cooldown O por ahí Y son 3 segundos En los que dices Vale Durante estos 3 segundos No menos 2 segundos O por ahí Durante estos 2 segundos Escudo para siempre Pero durante esos 2 segundos O sea que no le vale para más Mira Pim pam pum Uy que hila amiga Que ganas te tengo Voy a tirarte esta torre amiga Voy a tirarte esta torre Quirás o no Buah Que destrucción Nada Jax Fedeado Todo lo habéis visto Todo lo conocéis Es una puta abominación Vamos a ver si aquí Me hago la trinidad Y empiezo Empieza la fiesta Empieza la fiesta de verdad Con Jax Que con trinidad Que es un item Del que ya he hablado Otras veces Es excesivamente bueno Con Jax Le da O sea con Jax Con Jax Le da todo lo que necesita A Jax Vale Aquí botas de mercurio Por la P Que tienen los enemigos Joder Kayle Talilla Kasady A P Con CC Y tal Bueno pues venga Botas de mercurio No lo dudamos A ver si logro tirar esta torre rápido Y me llevo la primera torre Bien 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 Ya estáis viendo que mi equipo va mal Yo voy 4 kills 4-0-0 No he tenido nada de ayuda de mi jungla Voy 4-0-0 Y mi equipo va 11-7 Me quitáis a mi Y mi equipo va 11-3 Ahora mismo mi equipo va 11-3 Si me quitáis a mi O sea que vamos Hard losing O sea Estamos perdiendo por bastante Si lo pensáis Pero bueno Vamos a ver que podemos conseguir con Jax Que podemos lograr con este champion Vale Va a salir del cangrejo del río Y aparte está aquí el heraldo Mi equipo ha tirado la torre de abajo No dejan de ir perdiendo por ello Pero bueno Han tirado la primera torre Está bien Más o menos Para aguantar Vale Kaiza mata Rakan Mientras tanto yo me hago esto Ya veis la velocidad Con la que me lo hago Y no pierdo apenas vida Oye Doble kill de Kaizen Está mal Aunque luego se ha muerto Vale, vale, vale Ya veis que Con Jax Es muy fácil Hacerse el heraldo rápido Tú solo Porque Le puedes ir esquivando Los autoataques cargados Del heraldo Muy fácil Cosa que puedes hacer Con cualquier campeón Pero con Jax Es aún más fácil Y aparte Con el salto Le pegas en el ojo Aún más rápido Y bueno Que Jax Es un especialista En DPS Es decir Daño por segundo Cosa que Sin dudar Es muy de agradecer Y Facilita un montón La vida A nivel de Llevarte un objetivo Estático Como es el heraldo O el dragón O el varón O las torres O el nexo Vale Esta kill Aquí No debería estar Uno Dos Y le voy bajando Le voy bajando vida Tengo a Rek'Sai cerca También está Rakan Por ahí cerca Pero Debería tener sin Problemas La prioridad Debido a que También está Talon Vale Tengo el heraldo A ver como Cuando lo uso Ojo Pelea en el medio Vale Que La amiga No por ahí no vas Tú por ahí no vas Yo por ahí tampoco voy Que me quedo solo Vale Nos vamos No ha pasado Nada por aquí No ha pasado nada Y si lo he visto No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Como dice la canción No me gusta ese estilo De música Pero oye La ponen en el gimnasio Y bueno Pues al final A uno se le pega Vale Me viene Talilla Me tengo que ir Tiro la ulti Vale Talilla ha tirado la W Como el culo Rakaneso Perfecto Me esquivo con la Q Me voy Bueno Bueno la que salía en un momento Me querían ver muerto Chavales Dato importante Que Os recomiendo a todos Llevar Con Jax La runa del Nimbus Claw Con español La capa de nimbo Que con Jax Es muy muy útil Es la runa esta Que cada vez que tiras la ulti Te da velocidad de movimiento Durante dos segundos Está muy 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 bien Con Jax Sirve para huir Sirve para acercarse Sirve para dar un stun Sin tener que gastar el salto O el flash Sirve para muchas cosas Y es muy recomendada Llevar la Nimbus Claw Junto con Trascendence Creo que se llama La runa de Epa Talilla amiga Joder vaya Vaya zumbada Como se nota El dañito aquí Del jungla Vale vale Nos vamos Nos vamos Nos vamos No paran de De gankearme La otra runa Que es la Trascendence Creo que es La del cooldown La que tengo un 10% de cooldown Si os fijáis Solo con la trinidad Ya tengo un 30% de cooldown Con lo cual está muy 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 bien Y nada Nos hacemos aquí Siempre hay que aprovechar Siempre hay que se pueda A maximizar el oro Por segundo que ganamos Esos son campamentos residuales Del jungla Y diréis Oye pero le estás quitando Los campamentos Del jungla Rek'Sai Mirad donde está Rek'Sai Chavales Si yo me hago Ese campamento Ya se va Generando el siguiente Campamento de golems Cosa que si no Está ahí Sin hacer absolutamente nada Entonces yo me llevo Ese oro Y para cuando Rek'Sai Necesite ese campamento Pues ya estará de nuevo Y si no está de nuevo Da igual Es un oro que me llevo yo No se lleva él Pero se está generando De nuevo el oro O sea Vale más que yo me lleve 100 de oro Y luego él se lleve 140 de oro Si se los hace todos En digamos 6 minutos Que uno solo se lleve 140 de oro Así que Campamentos residuales Como esos Si los podéis hacer rápido Como es el caso de Jax Sin perder mucha vida Y lo veis gratis Es que para Jax Es gratis Porque tiras la E Y no te hacen ni daño Solo pierdes el maná Pues si lo podéis hacer Lo hacéis Porque vuestro jungla A no ser que justo Se lo vaya a hacer Y le veáis que está yendo A por ello Pues no le va a hacer falta No le va a echar en falta Y si lo echan falta No le hagáis caso Porque probablemente No esté entendiendo Esto de lo que estoy hablando Que es de maximizar El oro por minuto Que genera tu equipo No una persona en concreto Sino el equipo Vale Torretilla gratis Y más con el dragón de montaña Me voy a base Tengo que echar el heraldo Ya este heraldo Lo tengo que gastar En algún sitio Se me está agotando Lo voy a tirar un poco A la torera No he tenido posibilidad De tirarlo Porque la torre del top Ya estaba muy tocada Y no lo quería tirar En top lane Porque no procedía Y tirarlo en otra línea Pues no he visto la oportunidad La verdad Tengo que echarlo En algún lado Normalmente prefiero Que se lleve el heraldo El jungla Y más con jacks Que necesitas los wards Para saltar y tal Lo tengo que tirar aquí O se me va No me gusta este heraldo Es bastante malo Porque sale todo el equipo Y se va a tener que pegar El cabezazo En la segunda torre Y está bastante lejos Y voy yo solo Y no sé que va a pasar Porque realmente No es bueno este heraldo Uy, pierdo el gordote Se me acaba nada A ver Si el equipo no lo defiende Pues me mete un cabezazo Y si no, pues Nada Viene Talon conmigo No obstante Somos dos Contra un número indefinido De enemigos No sabemos nada Ellos saben Dónde está el varón O sea, el heraldo A ver qué puedo hacer por aquí Dios, el daño De esa ya es brutal En fin Me tendría que haber ido Y me he muerto Y le he dado 650 de oro Oye, esa Esa Saiya Esa Saiya Hace una burrada de daño ¿Cuántos kills tiene esa Saiya? 14 kills 14 kills ¡Ah! Que tiene 14 kills Que es minuto 19 Y tiene 14 kills la Saiya Eh, he de decir en mi defensa Que De haberlo sabido O de haber Tenidos en cuenta No hubiera hecho lo que he hecho Y que no es normal Que Saiya tenga tantos kills Muy bonito por aquí Por parte de Rek'Sai El kill que se acaba de hacer Ha habido también fallo de De Kasadin Porque ha saltado antes De que saltara Rek'Sai Y el salto que ha hecho No ha servido para nada En Kasadin Pero Dios mío 14 kills Saiya Pero de dónde saca esos kills Que yo llevo 4 Todo mi equipo Va fatal Van horribles La única que se salva es Kasadin Y sigue yendo mal O sea, actualmente El peso de la partida Reside en mí Eh, le he dado encima 650 de oro A Saiya O sea que Uff A ver qué podemos hacer Contra esto Nada, aquí chavales La mítica de Jax Que es splitpusear Generar el máximo oro posible Generar el máximo ítems Eh, posible En el menor tiempo Conseguir Ser muy muy dominante Gracias a Las características del campeón ¿No? Que son de late game Y que son de DPS Y todo eso Cosas que ya he comentado En el anterior vídeo Que hice con Jax Si le queréis echar un vistazo Y ya de paso os digo Tenéis mi Twitter En la descripción Lo intentaré poner En la pantalla final También tenéis mi Twitch En mi Twitter No lo pongo por YouTube Porque si no YouTube me cruje Y quiero crecer en YouTube Llamamiento A los que estéis por aquí Viéndome en YouTube Os digo Os invito Esperaos un momento Vienen a por mí Vale Me salgo con el flash Ojo por aquí Y le reviento Vale, vale Le empiezo a reventar Vale, 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 vale Hay otro por allá Otro enemigo Bueno, no quiero saber nada de nadie Me voy, me voy, me voy, me voy Vale Han matado a Talilla Y lo que estaba diciendo Llamamiento a los que me estéis viendo Chicos Si queréis ayudarme a crecer en YouTube No tenéis por qué darle a like No tenéis por qué comentar Cosas que se aprecien un montón Y de verdad que ayudan Pero lo más Lo más Lo más importante Y ninguna duda Es Esperaos Vale Teamfight aquí Se mueren mis aliados Han matado a 3 Saya, a ver qué puedo hacer Saya muerta Saya muerta Saya muerta Me llevo 1000 de oro Ojo por aquí Otro kill por allá Vale, ahora a ver cómo salgo yo de esta No salgo No salgo de esta vivo Bueno, me he llevado 1000 de oro Y he matado a 2 Está bien Me he llevado de hecho 1300 de oro Eh, lo bueno y lo mejor Lo bueno y lo mejor que ha pasado aquí Es que Rek'Sai Se ha llevado el varón Así que está bastante bien Me he llevado mucho oro O sea, 3000 de oro Ya lo habéis visto Hemos logrado matar a Saya Y Rek'Sai Dios santo bendito sea Que ha robado el varón Es lo único que lo podía En la partida Y lo ha hecho Lo que estaba diciendo Chicos Importante Si me queréis ayudar Podéis dar like Podéis comentar Podéis recomendarlo a vuestros amigos Y eso es la hostia Pero lo más, lo más importante Y de la mejor manera Que podéis ayudarme Es dejando el vídeo De principio a fin Para mantener la retención Del vídeo Eso es muy importante Y es de la manera En la que funciona El show de Youtube Y es lo que tengo que mejorar De mi canal Para que Youtube Me recomiende a más gente La mejor publicidad Que me podéis hacer ahora mismo Es dejar el vídeo De principio a fin Aunque sea muteado Aunque le deis a la M de mute Y lo dejéis ahí correr Me da Me vale verga El caso es Que el vídeo Empiece en el minuto cero Y acabe en el final No lo pauséis Ni lo cerréis Eso es Lo mejor que podéis hacer Para ayudarme Sin ninguna duda Y dicho esto Dejo de hacer Dejo de dar la chapa Y continuamos con Jax Que es aquí a lo que hemos venido A ver Voy 6-2 Tengo 185 minions Me he llevado torretas Me he llevado heraldo Tengo objetivo Tengo muchísimo oro Mirad Testerak Trinidad El Tiamat Que me voy a hacer La hidra titánica Una burrada de daño Una burrada de aguante La capacidad de esquivar Los autoataques de Saiya Que es la más fedeada De su equipo A ver que hacemos por aquí El Talon este Es un torero bombero El Talon este Va a buscar La sangre Cuando no la encuentra Talon este No No Bueno Venga va El bloco Va Si venga Muy bien Si nos podemos Llevar a Talilla Perfecto Pau Pau Vale Perfecto Madre mía Aquí se ha suicidado Talilla No me fío De este Talon No lo está jugando Bien No lo está jugando Guay A ver Aquí Le pego a Rakan Esquivo a Talilla Dios El daño Y eso que tenía La E activada No Adiós Adiós Raxai Lo siento Te has metido Te has metido En el lugar En el que no podías escapar Mirad el daño Que me ha hecho Saiya Pegándome Con las plumas Nada más Con las plumas Porque los autoataques Se los he esquivado todos Con la E Y aún así Me ha hecho un daño brutal Bueno una cosa muy chula Con Jax Que tenéis que saber todos Es que Jax Es uno de los campeones Que más se beneficia De la reducción De cooldown Por eso es que Las lanzas de Sojin Están buenas con él Y por eso es que Si veis a los pro players Todos los llevan Con 40% de CDR O 30% Ahora Jax Lo llevo yo un 40% Gracias a el blue Gracias al azul Pero Jax Es un campeón Que la CDR Le tiene muy muy bien En el cooldown Reducción Reducción de cooldown ¿Por qué? Pues porque tenéis más saltos Y porque tenéis más daño Con la W Que es una burrada Y sobre todo Sobre todo Y lo más importante Es porque Con la E Os tiráis Sabéis lo que hace Kale ¿No? Lo estáis viendo Que se tira la ulti Y no recibe daño Y es lo más vergas Y lo más padre Y lo más chido Y lo más chévere Y lo más De puta madre Vale Pues Jax Tiene eso Cada 6 segundos Con la E Vale que no No se quita los hechizos Pero Reduces el daño De los hechizos Un 25% De los hechizos En área Como puede ser Yo que sé Una Q de Cassiopeia Y te quitas el 100% Del daño De los autoataques Es como una mini ulti De Kale Y la tienes cada 6 segundos Si tienes la reducción De cooldown Y además Es un stun Es una burrada Por todo esto Por todas estas cosas Más saltos Más daño Y más aguante Y más stuns Es por eso Que Jax Es uno de los campeones Que más se beneficia Sin ningún tipo de duda De la reducción De cooldown Y es algo a priorizar Y es algo por lo que La trinidad es tan buena La trascendence Es tan buena Y la lanza de Shoujin Es tan buena La trascendence Es la runa Que te reduce el cooldown Bien Dicho esto Estamos viendo Que el talon Bueno pues se ha muerto Sin oponer ningún tipo De resistencia Seguimos perdiendo Por bastante Vamos 24-17 A ver que puedo hacer aquí Nada en absoluto Madre mía No lo veo claro No lo veo claro Uy adiós Rex Ay mamá Como vamos a remontar esto Si es que estamos En la ruin ruina chavales Estamos en la ruin ruina Vale aquí no he podido hacer más El stun no lo he podido Tirar más rápido Porque tiene que esperar Un ratito para tirarse Vale uno por aquí Matamos a Saiya Tiene el guardia del angel Ojo por aquí Matamos a este Recolectamos el kill Sale Saiya La deleteamos High priority pick Aquí la amiga Kayle Todavía no tienes Lo siento Kayle Eres una mierda Lo siento mucho Pues un triple que me llevo tío Lo siento mucho Kayle Eres una mierda No eres ni nivel 16 Y Es un campeón que tienen que cambiar Porque ya habéis visto ahí Que Kayle estaba en plan Te pego Te pego Te pego Y yo en plan Vale loco Tengo el esterac Tengo la ulti No me haces mierdas Y además tengo la E Que te esquivo los autoataques Clean Ace Que es el resultado Limpieza total De O sea Eliminados Exterminados Creo que es en español De todos los enemigos Todos los enemigos Al posillo Y les podemos tirar Hasta el inhibidor No lo sé La verdad Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Va cae muy rápido esto Como destroza las torres Y más con el dragón de montaña Si 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 Inhibidor fuera Buah Me lleva un triple Bastante Merecido Realmente Habéis visto que no he parado De pegar autoataques En todo el tiempo He sido una Avalancha de autoataques Tengo Level 16 Al minuto 27 Está bastante bien Tengo mucho oro Mucho oro Mucho oro Y me quiero ir a base A ver Me tendría que haber metido En el resquicio ese Porque Vale la he cagado 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 La he liado muchísimo Por dos segunditos O menos de Rical ¿Sabéis lo que tendría que haber hecho chavales? Me tendría que haber metido En el huequecito este Aquí Y así no me hubiera visto Casadín Hasta que ya estaría Justo a ponerme a base Y no me hubiera podido cortar el Rical Y no lo he hecho Y por no meterme En el huequecito ese Acabo de morir Y justo sale el varón Y se lo van a hacer Los enemigos Y vamos perdiendo Y si vamos perdiendo Y se hacen el varón Estamos Bastante jodidos Eh A ver que hace Talon Haz algo en la partida Por favor Buah Que delicioso Lo he metido Que sencilloso A ver si lo roba Lo roba Lo robó Rek'Sai Lo robó Rek'Sai Lo robó Rek'Sai El segundo varón Que roba Dios mío Rek'Sai No sabes lo importante Que es Que hayas robado Los dos varones Para que podamos Hacer algo en esta partida Porque yo me puedo hacer Todos los kills del mundo Pero esos varones son Y además esta liada Admito que la he liado yo Ha sido un fallo Chicos Sed mejores que yo Metíos en el huequecito ese Para regalear Por greedy Quererme llevar los lobos Que me los he llevado Y me los podía llevar Y no iba a pasar a nada Pero por greedy Y no hacer rical Donde tenía que hacerlo En el huequecito ese Para que no me viera el enemigo Me han venido todos Me han matado Y Dios mío Menos mal que Rek'Sai Se ha llevado ese varón Porque si no Hubiera sido la partida Bastante complicada De remontar En cualquier caso Ya tenemos la lanza De Shojin Tenemos ahora mismo 40 de CDR No tenemos 50 Pero como el máximo Es 40 Pues se queda en 40 Pero Una cosa buena De la Transcendence Opa Ahora tenemos 60 Una cosa buena De la Transcendence Es que nos da AD Cuando tenemos Eh Exceso de CDR Mirad Aquí tengo ahora mismo 24 de AD 24 de AD extra Por tener 20% más de CDR Lo cual está bastante bien Teniendo en cuenta Que el máximo de CDR Sería 40 Y no nos tendrían Por qué dar AD Por rebasarlo Pero bueno Gracias a esta runa Podemos convertir el CDR En AD Y 24 de AD Es Ahora mismo A un cálculo rápido Quick Math Eh 350 de oro Son 10 de daño O sea que Son unos Dos Eh 825 925 de oro Aproximadamente Lo cual está Pues bastante bien La verdad No vamos a engañarnos Bien Eh ¿Qué podemos hacer aquí? Rek'Sai no está Oye Esto es un poco locura Esto es un poco locura Esto es un poco locura Chicos ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¡No! No puedo hacer más chavales ¿Qué estamos haciendo? Si no está Rek'Sai ¿Por qué se tira bajo torre El talón? ¿Por qué se tira bajo torre El talón? Por favor Mirad Están echando toda la flama En el chal Uf Mamasita Y a Kaisa también Pero ¿Por qué se tiran Mis aliados? Tío Bajo torre No está ni Rek'Sai Es que no paran Es que la culpa Al final es mía Por seguirles Es que la culpa Es mía por seguirles Tío No estaba Rek'Sai No estaba Yana Cogen y se tiran ¿Para qué? Para matarnos bajo torre Tres contra cinco Que si natamos a Rakan Pero no sé En fin Cuando veáis que vuestros aliados Son auténticos bonobos Y se tiran Dos contra cinco Bajo torre Iros 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 O sea Dejadles morir No podéis hacer más por ellos Mirad lo que dice Rek'Sai Ha pingueado veinte veces Y no le han hecho caso Mi equipo se está echando Toda la mierda por el chal La verdad que no merece la pena Ni mirarlo Pero bueno Yo lo dejo ahí Para que Para quien sea de su interés Leerlo Aún así voy bastante bien No ha pasado realmente nada Estaban las líneas puseadas No había ni dragón ni varón Han sido kills Como se podía decir vacías Porque los enemigos No se han podido hacer Ningún objetivo Pero hay que tener Mucho cuidado con esto Y minimizar los errores Y minimizar los problemas Que puedan derivarse de ellos Es Es absurdo Lo que hemos hecho ahí Es absurdo Y es motivo de throw Y es motivo de perder muchas partidas Tenemos suerte De que no ha ido a mayores Bien todavía tenemos El varón de Yana Lo cual está bastante bien Teniendo en cuenta El catastrófico resultado Que acabamos de obtener En la última teamfight Bien Kasadin es Kasadin Es nivel 16 Ojo Ojo Que es la segunda La segunda de que tiro Madre mía Madre mía La que acabo de liar Pumba Cuadra kill Y porque Kasadin Se ha ido a un HP Pero fijaos He tanqueado A todos los enemigos He hecho un stun A tres enemigos He hecho un montón de daño O sea El daño que he hecho Sinceramente No tiene ningún tipo de sentido El daño que he hecho Para lo que he aguantado He sido el tanque He sido el CC He sido el engager He sido el damage dealer He sido Absolutamente todo En esa teamfight Vais a ver la gráfica Después de la partida Es una locura Ojo aquí Que no tenemos minions El Kasadin Nos está puteando Y nos está retrasando Los minions Pero Uff No sé si podemos No sé si podemos No podemos No podemos No cae la torre Eh Uff 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 Vámonos Vámonos de aquí No podemos Vámonos 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 No hay que morir 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 Vale perfecto Buah Esta partida Madre mía El tiempo que hemos perdido ahí Podríamos haberle tirado el nexo Si hubiéramos ido directamente Hacia las torres A ver aquí Lo que pasa es que Las torres Cuando no hay minions Caen muy muy lentas O sea Los minions Para quien no lo sepa Que seguro que sois más de uno Los minions Al estar cerca de las torres Les bajan armadura y resistencia Si os fijáis Y clicáis en una torre Que no tiene minions cerca Tiene un montón más de armadura Y cuando los minions Están a rango de la torre Es decir Cuando la torre se pone A pegar autoataques A los minions La torre pierde Un montón De armadura y de resistencia Y ese ha sido el problema Que no caía en las torres Pero bueno Me he hecho ahí un cuadra kill He hecho Esa teamfight Ha sido mía Esa teamfight Lo siento mucho Para quien le pese Ha sido mía He tirado dos es En nada de tiempo La granza de Chojin El de Chojin No lo dejaré de confundir nunca Está súper broken Porque Ya os he dicho Que el CDR Es crucial con Jax Pues si al CDR Lo aumentas Que la lanza de Chojin Cada autoataque Que haces Reduce el CD De todas tus habilidades Excepto la ulti Cuando tiras la ulti Es Es maravilloso O sea Es un item Que no tiene ningún tipo De sentido para Jax Y hace que Jax Sea un campeón Tier S Es un tier S En todos los celos Chicos Si lo aprendéis a jugar bien Y aprendéis a usar bien El contraataque Es decir La E Y aprendéis a usar bien Los combos Que no es No es difícil Pero tampoco es fácil Tienen su truquillo Algún día os enseñaré Cómo usar bien Los combos de Jax Si aprendéis a jugar Este campeón Es una locura Tengo TP Va a salir el varón Debería ser gratis Para mi equipo Efectivamente lo es No puedo pusear más Sin saber dónde está El equipo enemigo Vale Me está viendo Nada me piro Me piro Me piro Casadín es nivel 16 A pesar de que Casadín Fuera nivel 16 La ha liado antes mucho Y ha tenido que huir De hecho Casadín la ha liado tanto Que ha baiteado a todo su equipo Si que es cierto Que ha sobrevivido Pero no ha hecho más Que huir en esa teamfight Y sinceramente Ha desaprovechado Todo su potencial Le ha desaprovechado Su power spike No sé por qué Se ha metido Justo donde Rek'Sai Y le hemos zumbado Ha tenido que gastar Todo para sobrevivir No ha podido hacer nada Perfecto Se está peleando mi equipo No es bueno que se pelee ahí Deberían perder O sea Están 4 contra 5 Yo lo que tengo que hacer Aquí es pusear Vale Viene Talon Viene Talon Y voy yo Y nos la suda Que el equipo pierda Nos la suda Que el equipo pierda Si se han muerto los 3 Y que, y que, y que, y que Acabamos la partida Chavales Y que Acabamos la partida Nexo descubierto Baja super rápido ¡Wow! Madre mía Madre mía Que partida Os voy a enseñar la gráfica de daño Y como estáis viendo Jax ha sido el campeón Que más daño ha hecho de mi equipo Sin ningún tipo de duda Y fijaos el daño Que ha hecho Saya Y no ha podido carrear Con esa burrada de daño Y también fijaos En el poco daño Que han hecho Kale Y que han hecho Kasadin Lo de Kale lo entiendo Porque el campeón Está en la auténtica basura Pero lo de Kasadin No tiene explicación Bueno Muchas gracias a todos Por llegar hasta el final Seguidme en Twitter Y en Twitch Si no lo habéis hecho Suscribíos Si no lo estáis Y nos vemos En la siguiente ¿ya entiendes? ¿Qué pasa?